Maite, iba a instalar de Karu. Ore Karu, ponaz, andén bohejara. No, 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 no. ¿Qué es lo que te parecía? No, no. ¿Qué es lo que te parecía? No, nunca. Me confundiste tu mirada. Qué gusto verte y te gustaba por teléfono. No hay vuelta a quedar. No, no hay ni idea de ir. Nene, pero no está ni en el poder de tu cuara que vos. Perú, marangatú, boja puya su cuapú, moco y su, moco y papetein. Guara niñe, tatupurina. Oye, ya coa, oja y cuevo. Oye, cuaja o mi normativa, oye, por un jamá, está ahí fuera. Oye, ja, y jamá, manujen, ja, te apú, tinguares, de cuares, de chavo, caja. Oye, ya coa, garán, manujen, ja, allá, naMO, arregledo. Oye, nene, tu cuares de cuata, asi que tú ayer juro. Bo to surmí, po co enjam, contén al séptimo grado, de giants mar redine. Ape 79, po, desmarredo. Po o desmarredo ya gorebé. Pe tenía niña, no íñe. Po e sacuada do mi ña, así que, tu bebo, moco enjam don. No, 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 no. A, C, E, E, G, N, G, I, I, Y, T, L, M, B, N, D, N, D, N, O, O, T, R, C, T, U, V, U, 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 U D, G, D, G, O, P, R, C, T, U, V, U, 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 U. Guaranía sigue tímido, góreco, treinta y treinta y puja treinta y treta y, más demographics e hice que tienen un telephone prensif límite o se presenta las redes sanadoras de soonerada. Luego estamos llegando la serie de cujos. El en el nivel nacional que están las cônen, en la capital, en la capital, donde hay, es una integr염 de lifting tal cuestión y entrenamiento de laude. Ahora vamos coge acá, tengo aprendido en mi lengua Como la palabra qual tip theory vale la palabra , como la palabra bicáltula lo hablamos a y o u u Lo van a que ocurren, no poniendo las palabras a un antipolüngvieron Ya tenemos que decir en mi lengua a, e, y, o, um un 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 Y ahora le hago un 10, un 10 y lo igual, ya comienza con 10 y lo igual. C, G, G, Q, L, P, L, R, C, T, V, Uso. Uso. Pato, caputo, I. Espera que hice tres, ya lleva. Un I, un 10 y lo igual. Para esto, un 10 y lo igual. Ya en mi. Nye, me, be, ne, nye, 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 nye. O a tu, un, ocho. ¿Para ya moremos? Un 10, un. M, X, B, N, Y, N, R, R, O, T, I, C, I, C, I, C, R, A, N, E. Esa acá por ahí te invasala. ¿Cuál es Japón 10? ¿O es Japón 10? Si, Fastán 10% Talvez es Japón 10 ¡no hay madre! remake acá tenia debe y acá y no a topar más y Hacemos cómo en el estado. Las que tú cuéras no estamos haciendo nada. ¡Alma! ¿Qué tiene, Andeba? Las que yo me cuida en brazo. Brazo. Él suele ser el brazo. ¡Muy bien, Andeba! Nada más va para el estado. ¿No te cuéras? ¡El barco! gusano acá está gusano gusano a tu pambam voy a dejar eso va a decir eso hay que hacer una tucura eso voy a dejar el carne acá está y acá hay carne ahora me gusta a tu pambam voy a dejar eso hay que hacer un nubre de eso hay que hacer un nubre de eso hay que hacer un nubre es que tenía que empezar agujá a tu pambam voy a dejar a yují ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? y el lugar calmita brisa o iba a ir tupe o esa pova. Pero iba a ir por el reclubio o no sacaba el cuerpo y lo iba a ir y supe. O iba a ir te pico y lo iba a ir tupe o esa pova, y por su favor de meten y a la palabra de ver o iba a ir nunca, o iba a ir nunca, o iba a ir recopo nada. O iba a ir a errar por el ciclo, o iba a ir je'o. O iba a ir e a debate de inắn a fin y el uso igual o fuego, feo los 2000 moles, otro r15 o peixote. O iba a ir, y aquí con charme de ahí, ca Ст但 bueno hacerse un pega par claret, o sea o ay y papaté apaté tar fui o batámam y góvedí que lo iba a ir. ¿Quién va a estar aquí? y Se trata de andar en Bodejara. Oya, joga. Oya, joga. Se trata de andar en Bodejara. Se trata de andar en Bodejara. ¿Qué pasa no hay? No hay ni Bodejara. ¿Upe? ¿Quién está acá en Bodejara? Acá está ahí. ¿Quién está acá en Bodejara? A, B, I A, B, I ¿Cómo encuentre ahí, señor? A, B ¿A lo voy a llegar a mí? Opocoba A, B A, B Vaga A, B A, B A, B A B A B A A A A A A a, e, i, o, u, u, u. Y tú vayas en el tío. Pues ahí está. Oí va. Oí, por ahí te dice. Ambo él, que está en mí. Oye, un hijo, un hijo. ¿Qué está de ahí? ¿Pete, hein? ¿Pete, hein? ¿Puén, cuén? ¿Vamos, ¿eh? ¿Ya está de ahí? ¿Pete, papá, no hay? No hay ni limbo de jarape, es de caña, ¿debe? ¿Y no? ¿Onsé? ¿Onsé? ¿Ambú, eh? ¿Cómo yo voy a poner? ¿Qué está de ahí? ¿Oin? ¿Ambú, eh? ¿Qué está de ahí? ¿Qué está de ahí? ¿Ambú, eh? ¿Qué está de ahí? ¿Qué está de ahí? ¿Qué está de ahí? ¿Si no? ¿Qué está de ahí? Y, ¿verdad? ¿O iba? ¿O iba? ¿Peteñi? ¿O se? ¿O í? ¿O ni apumino? Hay, ¿parebalto por el peche? ¿Y no? ¿Un diez de ñaño? ¿O a pecarakó ni apum y apum? ¿She, ge, 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 l, p, r, ce, ge, de, puso? un día y yo no puedo dar un día igual pues ahí tengo que dejar recata yander mi amigo por escoba un día cuimba de cuera cuimba de cuera un día recata yander que está hoy tapilla un día y por si y por si y y y a ver mi, a ver que te hayan de mananga tu a ver mi supe hay que levantar tu turco desde el 1 y 4 en el 1 y 4 en el día se muestra el 1 y 4 en el día cuimbae cuera tapisa y posh marangatu supe y bueno, cuando se muestra el 1 y 4 en el día se muestra el 1, 2 y 5 en el día se muestra el 1, 2 y 5 en el día se muestra el 1 y 5 en el día que es 5 en el día que es ser 1 y 5 en el día Es que el 1, 2 y 4 en el día se muestra el 1 y 6 en mi se muestra el 2 y 5 en el día 6 en el día 8 en el día ¿Qué cayó? Lire Minte Lire Minte ¿Qué pasa con mi? Marangatú ¿Qué pasa con tu dulce? Él está bien, es así ¿En qué se va? No lo pasa ¿Necesita ponerlo? ¿Qué pasa con mi? ¿Qué pasa con mi? ¿Y acá me que te invito? Iposhu ¿Y acá me que te invito? Marangatú Iposhu Iposhu ¡Oh! Iposhu 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 ¿Es acá que ponete años atrás? No, no! ¡Smyth! Iposhu Iposhu Se ven por acceder a un calzado y este perro no es… Si para el calzado ha probado un enlace a las piernas ¿Cuántos necesitan? ¿Se les va a dar? ¿Se les va a dar? como es el mejor varien? nos dijeron por todas las cosas todas ellas estén los otros no podemos hacer su capper pero la cámara es percibada la cámara es percibida pero la cámara es percibida y la cámara es percibida esta cámara es percibida que no haga la cámara y si así fluyan Entonces el pecho del pecho es el esposo de las muñanas de la gebruía de los pecho. O sea, la muy buena con la ventana que se trata de estos niños. Los unos tramos impuestos, no le damos más a su puto pero no le damos más a su que el pollo no lo hicimos. En una ventana, el parecido a un despeidental, se hace tanto en un momento de agregar los pequeños y el agujero. ¡Y por lo menos tienen que estar en un punto para vernos con合ores! O sea, el pecho de los pechos y las pechos de los pechos de la noche!